La bandera blanca y verde Vuelve tras siglos de guerra A pedir paz y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra Andaluces levantaos Pedir tierra y libertad Se amparan Andalucía libre España y la humanidad Los andaluces queremos Volver a ser lo que fuimos Hombres de luz que a los hombres Almas de hombres les dimos Andaluces levantaos Pedir tierra y libertad Se amparan Andalucía libre España y la humanidad Se amparan Andalucía libre Se amparan Andalucía libre Delft suppose No. Se amparan Andalucía libre